Bienvenidos jóvenes de séptimo grado a su clase de matemáticas hoy continuaremos estudiando la unidad número 6 razón proporcionalidad y porcentaje con una nueva lección la lección número 5 que nos habla acerca de los porcentajes la sección 1 porcentaje o tanto por ciento les saluda el profesor Obed Jonathan Méndez Flores docente del centro de educación básica José Castro López en el área de matemáticas ubicado en el departamento de Cortés municipio de San Pedro Sula hoy desarrollaremos la clase 1 de 6 los objetivos serán escribir una razón como tanto por ciento el contenido lo encontramos en la página 173 de la guía del docente y en la página número 139 del libro de texto del estudiante mismo que podemos descargar ingresando al portal educativo educatrachos en el siguiente link daremos inicio a la clase resolviendo la tarea asignada del día anterior esto será el conjunto de ejercicios 4.4 que nos planteaba resuelva los siguientes problemas inciso a si tres hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo cuántos días se emplearán 18 hombres para realizar el mismo trabajo muy bien lo primero que es es determinar las variables en este caso la variable x era el tiempo para hacer el trabajo y la variable y es la cantidad de empleados que se necesitan sí ahora lo primero que debemos de hacer es encontrar la constante de proporcionalidad si nosotros analizamos el problema nos damos cuenta de que entre mayor cantidad de empleados se tengan menor va a ser el tiempo que se van a tardar en hacerlo por lo tanto decimos que es una proporcionalidad inversa porque al aumentar una magnitud la otra disminuye al ser una proporcionalidad inversa entonces tenemos que y es igual a sobre x esa es la fórmula de la proporcionalidad inversa entonces consideramos x igual a 24 porque nos dice que son 24 días que es el tiempo y y igual a 3 porque son tres hombres los que se tardan los 24 días ahora reemplazamos para encontrar la constante de proporcionalidad en lugar de y colocamos 3 y en lugar de x colocamos 24 despejamos el 24 está dividiendo pasará a multiplicar me queda 3 multiplicado por 24 y eso nos da como resultado 72 por lo tanto decimos que la constante de proporcionalidad es 72 y que podemos expresar la fórmula para este ejercicio de la siguiente manera y igual a 72 sobre x con esta fórmula ahora vamos a encontrar el valor buscado que sería cuando x es igual a 18 porque porque nos preguntan cuántos días se emplearán 18 hombres entonces la cantidad de hombres es igual a 18 la cantidad de empleados y reemplazamos y sería igual a 72 sobre 18 y 72 entre 18 nos da como resultado 4 lo cual indica que se emplearán 4 días para poder terminar dicho trabajo con 18 empleados perfecto ahora vamos al inciso b una cisterna tarda en llenarse 15 minutos y se echan 4 litros de agua por minuto si se echan 6 litros de agua por minuto cuántos minutos tardarán en llenarse la cisterna entonces lo primero siempre es identificar las variables nosotros tenemos y consideraremos en este caso que la variable y será el tiempo que se tarda en llenar dicha cisterna y que x es la cantidad de agua que se le va a colocar a la cisterna o que va a tomar la cisterna en dicho tiempo determinamos que estas son magnitudes inversamente proporcionales porque si nos ponemos a pensar entre mayor cantidad de agua por minuto salga menor tiempo se tardará en llenarse entonces si ha salido tenemos la fórmula y igual a sobre x considerando lo siguiente que x es igual a 4 porque me dice que la cantidad de agua que se vierte son 4 litros y que y es igual a 15 porque es el tiempo que se tarda con esos 4 litros ok ahora replacemos el valor sería 15 es igual a sobre 4 si nosotros despejamos sería el 4 está dividiendo pasaría a multiplicar 4 por 15 que nos quedaría como resultado a igual a 60 muy bien la fórmula sería entonces y igual a 60 sobre x siendo 60 la constante de proporcionalidad utilizando esta misma fórmula determinaremos el valor buscado que en este caso es cuánto tiempo se tardará en llenar la cisterna si vertimos 6 litros de agua por minuto entonces con la fórmula y considerando que x es igual a 6 o sea la cantidad de agua que se vierte diremos y es igual a 60 sobre x que es 6 60 entre 6 nos da igual a 10 o sea que el tiempo de llenado será 10 minutos se tardará 10 minutos en llenarse si se vierten 6 litros de agua por minuto muy bien ahora iniciaremos la clase con el tema porcentajes con el siguiente problema introductorio ejemplo 5.1 una resma que tiene 200 hojas de papel 50 son de color amarillo se hacen grupos de 100 hojas de papel y se distribuye la misma cantidad de hojas de color amarillo en cada grupo la pregunta es cuántas hojas de color amarillo habrá por cada 100 hojas de papel entonces nosotros vamos a hacer los grupos el grupo 1 y el grupo 2 como son 50 hojas de color amarillo y vamos a repartirlas en igual cantidad entonces la mitad de 50 25 por lo tanto quedarían hojas amarillas 25 en el grupo 1 y también hojas amarillas 25 en el grupo 2 para completar las hojas blancas serían 75 en cada grupo y de ahí nosotros obtenemos que 25 más 75 son 100 por lo tanto tenemos que por cada 100 hojas hay 25 amarillas y 75 blancas miren igualmente en el grupo 2 por cada grupo o en este caso en este grupo hay 25 hojas por cada 100 amarillas y 75 blancas en el grupo número 2 y ambos así la misma cantidad en los dos grupos ok ahora consideremos los siguientes situaciones como conclusiones denominamos porcentaje o tanto por ciento al número de unidades que se toman de cada 100 el porcentaje proviene del latín percentum que significa por ciento o por cada 100 tanto como lo tenemos aquí miren tanto por ciento significa las unidades que nosotros vamos a tomar de cada 100 aquí tenemos alguna explicación en cuanto a simbología uno de cada 100 se puede expresar como fracción uno sobre 100 o como porcentaje uno por ciento ya que este símbolo es el que nosotros utilizamos para el porcentaje y se lee uno por ciento acá lo tenemos numéricamente uno sobre 100 como fracción equivale lo mismo que 0.01 como decimal y el 0.01 representa al uno por ciento también estas son tres maneras diferentes de escribir un porcentaje como fracción como decimal y como porcentaje muy bien en el ejemplo que acabamos de resolver de las hojas blancas y amarillas entonces consideraremos la siguiente situación si hay 25 hojas por cada 100 amarillas entonces tomamos 25 de cada 100 hojas de papel son amarillas esto sería el 25 por ciento de hojas amarillas si nosotros usamos el símbolo se escribiría de la siguiente manera 25 por ciento como fracción 25 de cada 100 muy bien jóvenes esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos en las siguientes clases que tengan feliz día cuídense saludos a a a a a a a a a Gracias por ver el video.